En la FED lo invitó a la Macarena, también le dijo que estaba algo porque aquí iba a ser turismo y por ahí mismo entraba por Colombia. Bueno, vinieron aquí a conocernos. Oiga, pasa cosas raras, bonito. Pasó algo bueno en la Macarena. Y empezamos así. Ya, yo considero que el año 2012 es el año en donde definitivamente se consolida este proceso. En el 2011 tenemos la oportunidad de que nuestros técnicos, que eran los muchachos técnicos en Lanzas, se profesionalizaron y el general Pérez, entonces, invita al director de escena a Cundinamarca, imagínense, salta al departamento, y lo invita a que venga a llevarse unos muchachos a Mosquera. Él venía a llevarse 15 en administración, contabilidad, bueno, las carreras diferentes. Logramos reunirnos con los muchachos antes, un minuto antes, y le dijimos no, pida su continuidad, su guiaza, su técnico, su profesional y guiaza. Lo logramos. Pues los chicos entraron, ¿no? Y el tecnólogo de guiaza, y el tecnólogo de guiaza, no le dejaron hablar. El último tipo dice, denme en 5 minutos, ya regreso, sale, hace una llamada, no sé en dónde. Bueno, arrancamos. Le dice, me quiero llevar 15. Ustedes no van a aceptar otra carrera, pero me quiero llevar 15 que no estén en esta guiaza. Pues arrancamos a correr en bicicleta, a buscarlos y a ponerle los 15 ahí. Le colocamos 15. Seguimos hasta un chef, mucha gente que estudió cocina, y un empresario grande de la Macarena, se ganó el concurso con el Fondo Emprender y le dotaron su restaurante. Y está trabajando fuerte por el desarrollo del turismo de la Macarena. Cosas como esas locas hemos hecho. Pasando el tiempo, ya empezamos a hablar de otras cosas. Y empezamos a hablar de buscar intercambios, de ir a conocer destinos. Aparece con nosotros, sobre el año 2011, 12 partes nacionales, el Instituto de Turismo, ya llega después la cooperación alemana y la agencia pro de GIZ. Y dentro de muchas cosas que hemos hecho, hemos logrado participar en eventos internacionales. El Instituto de Turismo de Turismo de la Macarena, nos trae a Mario Socatelli de Costa Rica, nos metió aquí infiltrados por el pueblo, como cuatro días, no sabíamos quién estaba el tipo. Conociéndonos, para después darnos el garrote. Se reunían con algunos de nosotros, pero nosotros no sabíamos quién era. Aprendiendo. Y después nos enseñó mucho. De eso quedó una oportunidad que tuvimos algunos de participar. Fuimos a Monteverde, en Costa Rica. Allá bautizamos a la doctora Novia. La colocamos a la abuela Cuáquera. ¿Sí? ¿Sí recuerda de bien? Sí, entonces le pusimos ese aperitivo con mucho cariño. Pero cosas como esas han pasado. Hemos logrado romper las barreras. Hemos logrado pasar. De mostrarle nosotros mismos, primero, que somos capaces de hacer las cosas. Y segundo, demostrarle a la gente que la Macarena no es como una pinta. Eso es importante. Miren, cosa en lo que hemos trabajado sin cansar, es romper los estigmas. Romper la estigmatización. Esa es una tarea fuerte. Nuestros empresarios se gastan un poco de plata haciendo publicidad, con proyectos desprendibles, internet y posicionando el destino. Hoy ya lo hacemos ya cada uno. El turista que viene lo comprometemos a que vaya nomás de cinco. Tal vez en la siguiente temporada o en la otra. Pero lo comprometemos porque empezamos y aprendimos a contar nuestro cuento como es. A narrar nuestra historia como la hemos vivido. Que eso es muy importante. Dentro de todas las cosas que han pasado, logramos la sistematización del proceso a través de la agencia Probes. Vino una niña de Alemania, estuvo con nosotros. Aquí estos carteles que están, creo que hacen parte de esas recomendaciones que nos dejó, esa sistematización. Decir que ya no, es una cosa ahí, creo como en el hablar de todos ellos, no. De todos nosotros, no. Eso ha sido un proceso que ya está sistematizado, que ya tiene unos fundamentos, que tiene unas orientaciones muy básicas. Y dentro de esto mismo, llega una estrategia para nosotros, en donde participamos y participan muchos de ustedes, si no sabían, que es la estrategia de turismo y paz del viceministerio de turismo, en donde la Junta Sierra de la Macarena, pues tiene mucha participación. Desde luego, hemos podido participar en unos nueve encuentros. En unos nueve encuentros, a esta ruta pertenece, en nuestra ruta, vista hermosa, mesetas, lejanías, todos, ya están todos, ah, bien. Pero a nivel nacional, el Camino Teyuna, Ciudad Perdida, el hermoso departamento de Mutumayo, el Pichado, ahorita fue incluido, el Caquetá, Montes de María, en Palenque, se me queda, el Cauca, Silvia, Purácez y Suárez, los tres municipios del departamento del Cauca, y el Daniel Chocuano, el Ravante Oqueño y nosotros. Esa es hoy la estrategia. Hace una semana le preguntaba a la doctora de Viana que hay unos amigos de Huila que también quieren participar, y le decía, doctora, ¿qué hacemos? Dijo, no, ahorita no hay ingresos, pero sí podemos empezar a trabajar con ellos. Y ya estamos haciendo las conexiones para que ellos puedan acceder hacia el viceministerio, y a través de proyectos empiecen a montar su destino también. Porque eso también nos ayuda a otra cosa. Es que en estas redes nos volvemos todos canalizadores de los demás. Yo creo que tengo la oportunidad de hablar de los vecinos de la ruta Cerro de la Mancarina de lo largo. ¿Sí? Por favor, visiten nuestros municipios. ¿Por qué? Porque eso genera que el turista se va con una información complementaria que ayuda al otro destino a tener más oportunidades, más participación. A ver si me queda algo por aquí, Ramián. Gente, yo hablaba de los parrandos un poquito. Es un ejercicio que hicimos y que siempre nos lo preguntan, nos preguntan mucho sobre eso. Y es cómo hacemos las cosas. Y yo les he dicho a muchas personas que lo hacemos con el corazón y el alma, con la pasión de amar a todos nuestros hermanos. Hoy se ha convertido no solo en una muestra cultural, sino en una muestra de promoción del destino. Y hace dos meses en el Cauca le decía a la gente del Cauca, porque nos mostraron una muestra cultural de Chirinía muy bonita, y les decía, ¿y cuánto ganan ellos? Si se lo muestran a turistas. Ah, no, no ganan a nadie. Véndanlo como un producto, para que a los jóvenes les cudan más cariño a la cultura, a la música, al baile, a la danza, para que ellos también como familias sepan beneficiar de este proceso. Y que le quede algo a la comunidad dentro del proceso comunitario que tienen ellos, pero que también le quede algo a cada persona como beneficiaria de lo que hace, de esfuerzo, por practicar, por ensayarlo, por producirlo. Y dentro de la asociatividad, pues, ha sido un ejercicio incansable de trabajar, porque estemos agrupados, asociados, y es un trabajo acumulado. Me gasté 10 dólares, que pena, lo voy a dejar.